¿Qué pasa gente? ¿Cómo andamos? Yo soy DonRacer y en el día de hoy vamos a avanzar un escalón más en el propósito de parecernos a un jefe. Agradezco mucho a Floyd, Gameshark Wizard y Renzo Vera, ya que últimamente me han llegado códigos para tener las bombas rápidas, exactamente esas que tira Pinstripe realmente en el modo aventura, es decir, van consecutivas, una atrás de la otra, sin explosión entre cada una. También otro código para tirar las TNT infinitas hacia atrás. Cabe aclarar que este es un código algo beta todavía, ya que tiene algunas fallas. Por ejemplo, el truco consiste en hacer que cada vez que lances una TNT, automáticamente ya la tengas puesta y te la estés sacando encima. Y estos tres códigos que se agregaron al truco normal de las TNT infinitas hacen el efecto cómodo show posible. Pero cuidado, justamente trata de no llegar a las 10 bumpas, ya que te pasará esto con las Nitros, por las razones que mencioné antes. Y como verás, el truco también afecta a los demás personajes. Seguramente pronto encuentre el truco definitivo para tirar TNTs y Nitros como cómodo show, aunque en realidad sabemos que el jefe no es que llega a las 10 bumpas para de repente empezar a tirar Nitro, sino que intercambia TNTs voladoras con Nitro constantemente. Lo mismo en el caso de las pócimas con Papu Papu, y bueno Oxide que hace todos los de los demás jefes y tira de a dos pócimas, pero eso seguramente más adelante sepa algún código al respecto. Entretanto seguiré investigando. Sin más que decir, los dejo con los gameplays demostrándoles por largo rato la función de ambos trucos. Espero que les guste, cuídense todos y hasta pronto. ¡Sumir! ¡Sumir! ¡Ooo! ¡Oh, yeah! ¡Hap some of this! ¡Hap some of this! ¡Hap some! ¡Hap some of this! ¡Ouch! ¡Ouch! ¡Yay! ¡Oh, yeah! ¡Oh, my! ¡Yes! ¡Yay! ¡Ouch! ¡Yay! ¡Yay! ¡Oh! ¡Nah oax! ¡Mata yam ¡No dos! ¡Yay! ¡Hap Summer this! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!